a los 50 minutos dos minutos más tarde marcaba pero un golazo 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 debía hacerla y en donde podemos comprarla no sé sólo la venden donde sudamérica en sudamérica hola a todos sudamericanos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de sudamérica tu canal de futbol si sudamericano americano de todo el continente una nueva vez y nuevo contenido aquí en el canal hablando del mundial sub 20 octavos de final y de los parches y de colombia en este caso frente a eslovaquia y de poder analizar observar reaccionar a todo lo sucedido en este hermoso encuentro de la mini cafetera si hablamos de óscar cortés y hacer a fría tomás ángel bueno en fin de toda la selección colombiana y en estos soltados del final frente a los eslovacos así que sin mucho más para decirles obviamente los que no lo estén muy pero muy importante que se suscriban acá abajo en nuestro canal con el botón rojo que activen también la campanita para no perderse ninguno de los vídeos y ahora si vayamos con todo a analizar hablar reaccionar opinar sobre colombia y eslovaquia octavos de final mundial sub 20 siempre es bueno arrancar por los números del partido que no dejan mentir que siempre dicen la verdad y arrancamos por este lado no colombia ha hecho un partido muy pero muy bueno muy pero muy inteligente colombia ha sabido jugar los octavos de final de principio a fin arrancó apretado el partido si eso hay que reconocerlo pero luego se fue soltando y colombia fue cada vez más superior en el trámite del partido que eslovaquia así lo transmiten por ejemplo los remates que fueron 22 para colombia y 7 solamente para eslovaquia casi que no lo dejó patear menos lo dejó patear al arco que 3 fueron para eslovaquia y 10 para colombia no que de esos 10 5 terminaron siendo gol o sea 50 por ciento de efectividad en los remates al arco luego en la posición del balón la terminó ganando un poco más eslovaquia en un 51 por ciento a un 49 de colombia pero se fue desvirtuando luego de los 34 goles que hizo colombia y en una ráfaga de tiempo después de haberse de haber malogrado varios en el primer tiempo también se fue dejando no con la entrada de los suplentes y la relajación del equipo colombiano al saber que ya estaba con un pie y medio en cuartos de final se fue aflojando y eslovaquia fue siendo cada vez más intenso en busca de lo que no iba a poder ser pero bueno en busca del empate más allá de eso también en cuanto a los pases muy pero muy apretado por eso el porcentaje es muy mínimo en el medio hablamos de un 494 pases para en este caso eslovaquia y 472 para la selección colombiana así que bueno hasta aquí obviamente un poco con los números y ahora pasaremos a hablar de lo que es el partido en sí bien tenemos que empezar hablando y analizando lo que fue un inicio del partido parejo estudiándose como de movimientos de ajedrez entre colombia y eslovaquia colombia respetando lo que podía llegar a ser en los movimientos eslovacos que saben tratar bien la pelota entre ellos que saben que pueden herir al rival cuando lo desean pero también teniendo en cuenta eslovaquia lo fuerte que es a nivel ofensivo colombia se empezaban estudiando tenía alguna que otra llegada eslovaquia alguna que otra colombia pero estaba parejo el trámite del partido duró muy poco igualmente porque colombia se empezó a animar empezó a aprovechar los errores de los eslovacos en el fondo que también tenían algún cierto grado de nervio sabían aprovecharlo los colombianos pero no lograban romper el cero no lograban poder ponerse en ventaja cuando tenían mayor cantidad de situaciones a medida que iba pasando el tiempo en el primer tiempo colombia se iba siendo cada vez más protagonista sabía que realmente estaba por encima de eslovaquia era cuestión de minutos era cuestión de tiempo y colombia lo hizo colombia iba aprovechaba errores también llegaba por alguna situación de hilvanar alguna cierta cantidad de pases llegaba colombia al arco de lo vaquia merecía ya el primero y no sé si hasta el segundo antes de que termine el primer tiempo de sacarle una diferencia porque eslovaquia ya en lo que fue el segundo la segunda mitad del primer tiempo no lograba ni siquiera asustar a colombia mientras que colombia estaba cada vez más cerca cada vez más cerca del arco y de poder marcar pero no lograba siempre había algún impedimento alguna mala definición a veces un defensor a veces el arquero que no dejaban que colombia marcara la diferencia así cerraba el primer tiempo así cerraba la primera mitad de este partido con una selección de colombia sabiéndose superior a eslovaquia pero sin poder marcar la diferencia sin poder marcar el gol que le permitiera ya tener cierta tranquilidad y poder dominar de otra situación de otra manera el partido que realmente era muy pero muy accesible y a medida que iba pasando el tiempo y que iba soltando cada vez más su juego todos ellos todo el conjunto colombiano se sabía que podía ganarle a eslovaquia como desde un principio y así llega la segunda parte así llega la segunda mitad de este encuentro de este partido que fue una ráfaga fue una ráfaga literal que fue un gol tras otro tras otro tras otro tras otro de colombia sea lo que no había podido marcar en casi 20 25 30 minutos del primer tiempo lo hizo en nada a ver tenemos de 45 minutos es una locura es increíble lo que hizo colombia no arrancó con oscar cortés que logró dar el primer paso que logró definir que logró encontrar esa situación para romper el cero en el arco de eslovaquia a los 48 minutos de partido marcaba el 1 a 0 definía bien así tenía que definir y encontrar esa situación colombia para el 1 a 0 lo hacía oscar cortés si una de las grandes figuras de esta selección colombiana tomaba ahí la posta y decía hay que ir por acá y el 1 a 0 para colombia pero no iba a hacer todo porque a los 48 marcaba oscar y a los 50 marcaba y hacer si la joya la cola ya no sé ni cómo decirle pero la joya la estrella el crack de colombia y hacer asprillas y a los 50 minutos dos minutos más tarde marcaba pero un golazo 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 debía hacer la puso donde quería ya era ya se sentía esa cumbia colombiana ya se sentía ya se empezaba a bailar en colombia porque se sentía que se venía fuerte el partido y que ya estaba asegurando el pase a los cuartos pero no era todo porque hay dos minutos más tarde si de a 2 de a 2 de a 2 4 5 6 minutos ya iban de esta ráfaga de goles y tomás ángel si el 9 de colombia el centro delantero con otro gran gol ya las desatenciones de eslovaquia eran muchas se encontraba muy mal parado en defensa y tomás ángel con un gran remate otro gran gol de colombia y el 3 a 0 de los 48 que había arrancado oscar cortés a los 52 donde tomás ángel ya encontraba el tercero parce ya era un baile colombiano ya era un baile colombiano una ráfaga un torbellino lo pasó por encima lo que no lo pudo pasar por encima en la segunda mitad del primer tiempo ahí los primeros minutos del segundo tiempo colombia salió decidido salió con todo encontró tres goles en seis minutos cinco o seis minutos increíble y todavía faltaba porque a los 52 y se empezó a frenar todo pero sin embargo seguía encontrando errores del equipo eslovaco colombia y a los 63 minutos volvía a marcar tomás ángel otra gran definición del centro delantero marcando su doblete en este partido y el 4 a 0 para colombia para las la selección cafetera que ya la verdad es que era una goleada ya era realmente una verdad que iba a estar jugando los cuartos de final desde el 3 a 0 ya se olía pero bueno tomás ángel dijo yo voy a hacer otro más colombia seguía atacando colombia seguía con ambición y acá empezaron los cambios si se fue gustavo puertas se fue tomás ángel se fue de alguna manera fue recorre fue en un recambio colombia sabiendo que ya estaba en cuarto de final para cuidar a sus jugadores ya pensando en el próximo partido y aquí es cuando empezó a aflojarse a 4 a 0 arriba no había tanta intensidad también había un cierto desgaste físico y aquí aparece el descuento de eslovaquia no en alguna desatención del fondo de colombia ya más relajada aparece timotez jambor a los 87 minutos y de buen cabezazo hay que reconocerlo de buen cabezazo termina marcando el descuento el 1-4 para eslovaquia que no iba a ser final ustedes decían bueno lo va que hace 14 no 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 faltaba una más faltaba seguía colombia recargó energías y ahí con lo que quedaba a los 90 más 4 volvió a aparecer él oscar cortés para también su doblete dijo no yo a tomás ángel no lo dejo solo haciendo un doblete no va a ser el que más marque goles y así es oscar cortés y el 5 a 1 para colombia con una gran definición también muy pero muy tranquilo definiendo hacia un costado sutil ayudando a colombia a marcar el quinto y la manita para colombia si la mano completa para la goleada festeja totalmente el pueblo cafetero colombia clasificado a cuartos de final con mucha autoridad de frente a una selección dura como lo fue la selección eslovaca en toda la fase de grupos logró quebrarla logró romperla tardó un poquito porque en el primer tiempo ya lo merecía pero en el segundo salió con todo la arrasó la aplastó la pasó por encima y colombia aseguró y selló y obviamente afirmó su pase a cuartos de final ahora estará esperando va a estar esperando el cruce entre inglaterra y italia para saber cuál es su rival un rival durísimo pero que bueno ya espera así brazos atrás de la nuca anteojito esperando ahí tomando un poquito de solcito y colombia a cuartos de final parece así que bueno gente si hasta aquí el vídeo de hoy partidas o de colombia partidas o sin duda alguna de la selección cafetera y obviamente que hasta aquí hemos llegado espero que les haya gustado si es así y si quieren más sobre la selección colombiana si la quieren ver en cuartos de final aquí en este canal si aquí abajo se suscriben activan también la campanita para no perderse ninguno de los vídeos muy pero muy importante también que dejen ese enorme like dedito para arriba si les gustó la goleada aplastante de colombia frente a eslovaquias y dedito para arriba también comenten que les pareció como vieron a sus jugadores absolutamente todo lo pueden dejar acá abajo en los comentarios no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 a